Señor, vive Jesús, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, te alabamos Señor, aleluya, cerca de ti yo quiero estar, aleluya, vive Jesús, aleluya. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti, quiero ser el reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, conoces mi camión. Señor, Dios, Jesús, puedo confiar en ti, soy Dios, el lindo, cerca de ti yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti, quiero ser el reflejo de tu amor. Jesús, quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, conoces mi camión. Jesús, eres mi buen pastor, conoces mi camión. Oh, mi amor de Cristo Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser el reflejo de tu amor Quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, que te encuentro en tu voluntad Conoce mi caminata Jesús, que te encuentro en tu voluntad Conoce mi caminata Jesús, que te encuentro en tu voluntad Querido Jesús, que te encuentro en tu voluntad Conoce mi caminata Jesús, que te encuentro en tu voluntad Querido Jesús, cerca de ti Quiero estar para escuchar tu voz Quiero ser el reflejo de tu amor Quiero ser el reflejo de tu amor Quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, que te encuentro en tu voluntad Jesús, que te encuentro en tu voluntad Jesús, que te encuentro en tu voluntad Oh Dios, el Hijo, Jesús, quien es mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, quien es mi buen pastor, tú conoces mi camino. Dios, el Hijo, Jesús, quien es mi buen pastor, tú conoces mi camino. ¡Dónde yo te amara, señores! ¡Y en el desplazo de su amor!